La había aceptado, la había abrazado, y dije, bueno, si llegara a suceder esto, nadie tiene que hacerse responsable. Es que es un hasta luego, es un hasta pronto, les agradezco a todos porque me hace sentir el cariño. A tan solo unos meses de partir de este mundo, Fernando del Solar pudo vivir uno de los momentos más románticos y felices de toda su vida. El 22 de marzo del 2022, él se casó con Ana Ferro. Al anunciar esta noticia con gran felicidad, Fernando del Solar comentó, Finalmente, después de pedirle matrimonio, me casé con este bombón, Ana Ferro, en el mismísimo paraíso. Fue el 22 de marzo y me dio el sí, triunfamos. Del Solar siempre mencionaba que la vida con Ana era mucho mejor, era más divertida, y esto lo demostraban a través de redes sociales. Cuando en el 2019, tristemente, Fernando tuvo una recaída por neumonía, Ana Ferro no se separó de su lado, ella fue su principal apoyo. Y esto lo dio a conocer Del Solar a través de una entrevista con la revista Hola. En ese momento, el querido conductor de televisión dijo lo siguiente, Se la ha rifado, se la ha jugado conmigo, hemos tenido momentos increíbles, momentos que nada que ver con increíbles, pero siempre ha estado ahí. Los pe**os momentos ya pasaron, y creo que ahora queda cosechar lo más padre en la relación. La propuesta y la boda tomaron por sorpresa a Ana Ferro. Y es que ella misma en la entrevista comentó, que a pesar de que ya habían hablado del plan de casarse, tal cual no tenían planeado nada. Con sus propias palabras, Ana Ferro mencionó, La verdad es que no me lo esperaba, ya lo habíamos platicado, y no, ninguno de los dos teníamos el plan de casarnos. Unos meses antes, él me había dicho, oye, yo me quiero casar contigo, pero me lo dijo y el anillo no me lo había entregado. Yo le decía, ¿y el anillo pa' cuándo? Fernando y Ana se conocieron en una clase de yoga. En el 2016, después él la invitó a cenar, y el resto es historia. Ambos mantuvieron al inicio su romance con mucha discreción. No fue hasta dos años después que anunciaron su relación públicamente. Ya Fernando no ocultaba lo feliz que estaba al lado de Ana, y de hecho a través de redes sociales lo demostraba con bellos mensajes, como por ejemplo este siguiente. Agradezco haberte encontrado, Ana Ferro. Sé que no ha sido un camino fácil. Traía en mi mochila unos cuantos de p***, raspones, sin sabores, y supiste amarlos a todos, enfrentarlos, y a muchos todavía los peleamos juntos. Hoy a la distancia de aquel primer encuentro, más cinco años de conocernos, la vida es muy diferente a tu lado, porque ayudas a sacar lo mejor de mí. Me contienes, soñamos juntos, y estás siempre para darme unas palmadas cuando no estoy con fuerzas. Sé que a veces soy fácil, y otras un poco más complejo. Sé que a veces pierdo el rumbo y la paciencia se agota. Sé que a veces no sé qué quiero y me desespero, pero tú siempre estás ahí. Gracias, gracias, gracias. Te amo tanto. A tan solo unos meses de que Fernando y Ana dijeran el sí acepto, este jueves 30 de junio, a través de medios de comunicación se informó que Fernando del Solar había partido de este mundo. A través de la cuenta de Twitter del programa Venga la Alegría, se confirmó esta noticia ya que se escribió. Nos parte del corazón informar el lamentable fallecido de nuestro querido Fernando del Solar. En Venga la Alegría enviamos nuestras condolencias a todos sus familiares y amigos. El conductor de origen argentino fue diagnosticado en el 2012 con la enfermedad que le ocasionó muchos contratiempos de salud, que lo hicieron hospitalizando en muchas ocasiones. A pesar de las recaídas, Fernando del Solar siempre quería seguir adelante con su vida. No sin antes prevenir otra complicación, él mismo dio a conocer que había firmado una carta de voluntad anticipada. Con este documento, Fernando ya tenía más claridad sobre lo que debían hacer sus seres queridos en caso en el que él tuviese una condición muy delicada. En una entrevista pasada, Fernando había mencionado. La voluntad anticipada es una carta donde uno aclara, en uso de todas sus facultades, que en caso de mantenerte vivo por medios mecánicos o por medios artificiales, tú pides, siendo consciente hoy y estando bien, que te desconecten, que así no quieres vivir, que te ayuden a partir, pero ya no estar conectado. Esto fue Famosos al Día. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.